Bienvenido a la dimensión cárnica Donde no existe el error No existen los fallos Ni tampoco la decepción Ni las expectativas Tan solo estáis tú y tu guitarra Y te adelanto que si sigues viendo este vídeo Te voy a enseñar cómo fusionarte con ella En un mismo ser En una misma vibración Nada más existirá ¡Soumolaпia! ¡Soumola! ¡Soy me a 있다는 которых! salam alecum guitarrista namaste bienvenido a una nueva dimensión donde tal y como te he contado en la intro nos vamos a olvidar de todos nuestros problemas de todas nuestras expectativas porque pues porque tenemos un ritmo de vida bastante estresante que genera muchísima ansiedad este es el cáncer no de este último siglo y llegamos a una situación en la que nuestra cabeza nuestra mente no se calla no para de pensar hay momentos que en el que no ni manera de tener un poquito de paz mental y lo que te voy a enseñar con este tutorial es cómo puedes totalmente aislarte de esa voz interior que muchas veces se convierte en nuestra peor enemiga es por ello que te voy a enseñar tres ejercicios para que puedas practicar y trates de fusionarte con lo que estás tocando aprovecho para anunciarte que he desarrollado un método distinto para tocar la guitarra un método zen y si ves este tutorial y te gusta el contenido déjamelo en los comentarios dime en los comentarios que quieres el tutorial del método zen porque no sé si os interesa es sería un tutorial totalmente distinto a lo que soléis ver en youtube y en redes sociales en la gran mayoría de canales lo que vamos a aprender hoy es como un aperitivo de este método zen totalmente distinto para tocar guitarra y aprovecho también para comentarte por si no lo sabes que tengo otro canal que se llama lo bueno y lo malo y en este canal no hablamos de música apenas lo que hablamos es de cómo vivir con buen karma cómo poder combatir el estrés la ansiedad y ser felices esa por lo menos es la meta del canal pasa por aquí una tarjetita abajo en la descripción como siempre te dejo un link por si estás interesado y por ejemplo si quieres aprender a meditar si quieres aprender algo de propiocepción lo cual viene genial para tocar guitarra y para hacer cualquier cosa que hagas en la vida si quieres aprender a respirar todo lo tienes en lo bueno y lo malo nos ponemos manos a la obra y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos calmados como lo vamos a hacer mediante la respiración queremos comenzar a tener inspiraciones profundas por la nariz y expiraciones profundas vamos a hacerlo fácil venga por la boca vale inspiramos por la nariz expiramos por la boca esto es fundamental porque si queremos relajarnos y estamos respirando en plan es más fácil que nos dé una tachicardia antes que calmarnos vale bueno comenzamos con el ejercicio más sencillo de todos lo que voy a tratar es de que te centres en una canción tan fácil que te puedas relajar y olvidarte de aquello que te pueda estar estresando vamos a tocar arpegio y si no sabes tocar arpegio decirte que lo vamos a hacer muy fácil fíjate yo te explico tranquilo pulgar para la sexta cuerda dedo uno para la tercera cuerda dedo dos para la segunda cuerda y dedo tres para la primera vale yo como estoy así con la pierna en alto pues y tengo el brazo aquí colgando pues bueno así estoy cómodo vale porque esto es lo que voy a tocar sexta tercera segunda primera segunda tercera a este patrón de arpegio a mí me gusta llamarle el patrón o la de mar porque porque es como una ola que vamos desde la sexta hasta la primera la primera ahí es donde está la orilla y luego volvemos vale comenzamos en la sexta tercera segunda primera segunda y tercera esto es muy fácil yo como estoy con la pierna en alto y el brazo armado aquí pues estoy cómodo ahora si yo me cambiara la posición y tuviera la pierna más baja vale lo que me va puede ayudar es colocar el meñique aquí justo debajo de la boca de resonancia vale incluso me ayudaría así es como yo podría estar más cómodo vale pero esto todo depende de cómo esté sentado y cómo tengas ubicada la guitarra en relación a tu cuerpo ok mano rítmica ya la tenemos vamos a estar haciendo todo el rato esto un dos tres cuatro un dos tres cuatro que no jajaja bueno siempre viene bien un poquito de humor es la misma secuencia además que se toca en el nothing else matters vale en el nothing else matters y en un trillón de canciones así es que aprendes por partida doble ok mano rítmica la tenemos totalmente ya domada y no te preocupes si te equivocas si te equivocas pues vas más lento vale para tocar arpegio por cierto fíjate en mi mano tengo la mano armada así y mis dedos no están rectos están así vale forman un ángulo de 90 grados aquí más o menos regla básica para relajarse somos flexibles no somos rígidos cuando uno es flexible puede adaptarse a cualquier situación cuando uno está con rigidez con tensión no es más fácil que nos rompamos bueno y qué pasa con la mano de los acordes pues vamos de una manera muy sencilla vamos a pulsar lo único que tienes que hacer pulsar en el traste tres de la sexta y de la primera ahora para ponerte lo fácil puedes usar el dedo uno y el dedo dos puedes usar el dedo uno y el dedo tres puedes usar el dedo uno y el dedo cuatro o incluso puedes usar el pulgar y el dedo uno vale si tienes más nivel y esto es fácil para ti decirte que te va a venir bien para poder ganar apertura en el ángulo de tu mano bueno pues fíjate bien esta posición sexta cuerda tercer traste primera cuerda tercer traste es lo que vamos a utilizar durante toda la canción comenzamos y vamos a tocar cuatro rondas o dos compases en sol pero si te pasas o te quedes corto no te preocupes porque aquí lo que vamos a hacer un poco es entrar en trance ¿vale? vamos a hacer una misma posición una misma secuencia y nos vamos a mover y te voy a ir explicando paso a paso traste tres tocamos nuestra secuencia cuatro veces sin prisas esto no es ninguna competición ninguna carrera cuando acabamos nos pasamos al traste cinco al A cuando acabamos nos vamos al traste siete si tu guitarra tiene referencias tiene puntitos lo que tienes que hacer es seguir los puntitos pero cuidado que ahora nos vamos al traste ocho do traste diez traste doce y si tu guitarra no tuviera cutaway el huequito que tengo yo ahí pues lo que puedes hacer es tocar al aire esto también es mi menor ¿vale? que me equivoco continúo incluso me puedo tomar mi tiempo para pensar para concentrarme poco a poco lo que voy haciendo es como mi mano está estática voy a centrarme totalmente voy a intentar crear un foco perceptivo en mi mano ¿vale? siento las cuerdas en la yema de mis dedos ¿vale? trato de mantener la espalda recta es muy importante no te lo he dicho ¿vale? pero espalda recta respiraciones profundas pausadas ok vamos a hacer ahora otra ronda pero lo que vamos a hacer es inspirar y expirar de manera sincronizada con lo que tocamos por cierto estamos vibrando al final la vida todo toda nuestra existencia son vibraciones así es que nos vamos a fusionar con nuestro sonido miramos si nos hace falta y venga inspiramos en el en sol en el traste tres expiro la inspiro expiro traste siete siempre las dos primeras rondas inspiramos ¿vale? y en las dos últimas la tres y cuatro es cuando expiramos no te preocupes que vamos a seguir aquí no hay prisa venga dos inspiraciones inspiramos inspiramos elements entre así us en el traste telescopes el afood hace falta Ahora vamos a dar un paso más para tratar de entrar más en trance y poder fundirnos con las vibraciones, con lo que estamos tocando, con nuestro instrumento. Incluso es bueno que tengáis la guitarra pegada, ¿vale? A vuestro vientre, porque así cuando respiráis, cuando inspiráis y expiráis, vais a notar el contacto con ella. Lo que vamos a hacer para dar un paso más es dar cuatro rondas. Durante la primera y la segunda ronda vamos a inspirar, durante la tercera ronda vamos a aguantar la respiración y durante la cuarta ronda vamos a expirar, ¿vale? Inspiramos Aguantamos Expiramos Aguantamos Aguantamos Si te has fijado, ha habido momentos en los que me he saltado esto de... Dos rondas de inspiración, una ronda de aguantar y una ronda de expirar. ¿Por qué? Pues porque ha habido veces que no soy una máquina. No puedo inspirar, aguantar y expirar y tocar la guitarra al mismo tiempo de forma tan concisa. Ha habido algún momento en el que he tardado menos tiempo en inspirar o he ido quizás un poquito retrasado con la secuencia que te he contado. Pero acuérdate, es que aquí no hay fallos, ¿vale? Lo que tienes que hacer es seguir tocando, seguir fluyendo. Si te equivocas, tocas... Menudo pedazo de estornudo me he marcado, ¿eh? Bueno, cosas del directo. Evidentemente, lo que se trata es que tú sigas tocando sin estrés, sin preocuparte por equivocarte. Este ejercicio realmente es muy sencillo. Y sobre todo, lo importante es que seas capaz de centrarte en la respiración, ¿vale? Cuando inspiras, cuando mantienes y cuando expiras. Lo que te estoy enseñando es una nueva manera de meditar. Cualquiera que haya meditado sabe que el control de la respiración es fundamental. Que nos centremos en la respiración. Pues bueno, con este ejercicio puedes tocar la respiración y vibrar al mismo tiempo. El segundo ejercicio ya es un poquito más difícil, ¿vale? Pero lo voy a poner fácil. Es lo que he estado tocando en la intro, ¿vale? Vamos a tocar todo el rato en la sexta y en la quinta cuerda. Antes de enseñarte esta técnica que me encanta, y es que vamos a aprender a tocar música dron, pues bueno, te tengo que recordar, es porque me gano la vida con ello, pues que tienes disponibles mis cursos de guitarra nivel inicial, nivel inicial alto, nivel intermedio, curso cantar tocando, curso para aprender a componer y otros cursos más. Toda la información te la dejo abajo en la descripción del vídeo. O si quieres, puedes escribirme directamente a karmaguitarra.gmail.com Bueno, música dron. Es lo que vamos a aprender a tocar. Colocamos el brazo de manera... Fíjate, yo tengo el codo, en este caso que tengo la pierna más arriba, la pierna derecha. Coloco el codo, aquí justo en el culete, ¿vale? De mi guitarra. Y dejo caer la mano. Pero tengo que dejarla caer de manera que mis uñas, la uña del dedo 1, esté sobre la sexta cuerda. Si yo hubiera hecho así, pues la guitarra... Esto no estaría bien. ¿Por qué? Porque si yo dejo caer mi mano, el punto de gravedad está aquí. Yo lo que quiero es tener el punto de gravedad aquí. Que esta sea la caída natural de mi mano. ¿Vale? Que no tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo. Para tocar y darle a la sexta y de referión a la quinta. ¿Vale? Pero esto además lo ganamos con un poquito... Si solo le estamos dando a la sexta, pues ¿qué hago? Giro un poquito la guitarra. No voy a mover mi mano. Giro un poquitín la guitarra para ya estar dándole a la sexta y a la quinta. En la quinta cuerda, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, comenzar en el traste 7. Esta es la nota de mi. Y esto es mi también. Dos octavas. Con esto conseguimos, a nivel sonoro, a nivel acústico, unas vibraciones flipantes. ¿Vale? Porque estamos haciendo vibrar la misma nota. Más lenta... Al doble de velocidad. Yo toco y se forma una especie de consonancia. ¿Vale? Bueno, pues cuando yo digito... Fíjate que no voy a digitar con la yema del dedo, así como siempre decimos que hay que digitar. Con forma de puente. No. Voy a... Poner el dedo relajado. Dedo perezoso. ¿Qué le llamo yo? ¿Vale? Dedo que se acuesta sobre el resto de cuerdas. ¿Vale? No hace falta que esté ahí plano. Pero simplemente que tengamos un poco de contacto con la cuerda 4. Así yo cuando toque aquí, pues solamente va a sonar la sexta y la quinta. ¿Vale? Entonces... ¿Qué ritmo vamos a usar para articular las notas? Este estaría genial, que es el que he hecho en la intro, pero vamos a poner algo más fácil. Esto está mejor, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Ta, 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 ta. Siete, 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 siete. Siete, siete. ¿Vale? Pues vamos a jugar... Con el traste O... Con el traste O... Seis. Con el traste cuatro. Con el traste dos. Vale, volvemos, siete, seis, cuatro, dos, vale, y no te preocupes si te equivocas, Venga, vamos a hacer dos, cuatro, seis, siete. Me da cuenta que te he explicado cómo tocar con el dedo uno, pero la verdad es que yo estoy mucho más cómodo tocando con el dedo dos. ¿Vale? Tú puedes ir probando. Venga, voy a probar como si estoy más cómodo con el dedo tres. Pues estoy cómodo, ¿vale? La verdad es que con el dedo uno era con el dedo que menos cómodo estaba. Trata de probar con los distintos dedos sin parar de tocar, ¿vale? Ahora ya no sabemos las notas y cómo colocar el dedo, ¿vale? Para que nos suene, y si en algún momento nos suena mal de verdad, no pasa nada. Los fallos son maestros, de los que aprender cómo corregir, ¿vale? Venga, pues siete, seis, cuatro, dos, otra vez. Ok, te has dado cuenta que en algún momento se me ha escapado alguna nota y ha quedado hasta bien. Y es que una cosa que descubrirás en la música es que en las imperfecciones, a veces en las desafinaciones, o cuando no vamos exactamente a tempo, es cuando se producen los sonidos más sublines. Como el vibrato, mira. Ok, vamos a continuar, porque en la quinta cuerda también nos va a quedar muy bien si tocamos en el traste once. Si queremos, en el doce también, ¿eh? Pero vamos a volver al once. Y nos vamos al nueve. Y al siete. Fíjate, ya tenemos todo el diapasón. Once. Nueve. Doce. Perdón el salto, pero es que me lo pedía el cuerpo. ¿Vale? Siete. ¿Vale? Entonces, ahora, lo que te voy a invitar, siempre respirando de manera pausada y con la espalda recta, es que vayas jugando con estas dos áreas. Por un lado, del siete, seis, cuatro, dos. Y por otro lado, el once, nueve, siete. O inclusive, doce, once, nueve, siete. ¿Vale? Si tu guitarra tiene cada huey, el huequito, podríamos doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Este sería el equivalente al traste siete. Esto es mi y mi. Máxima consonancia. Y podríamos seguir esta secuencia, ¿vale? Pero volvemos al traste siete. ¿Puedes? Si quieres, puedes hacer una ida y vuelta. Siete. Siete. Las cuerdas. Siete. Siete como poco a poco. Eres. Y te conviertes. En las vibraciones. Las notas que tu guitarra está exhalando. Luego decirte que si estás aquí, puedes jugar con la sexta cuerda en el traste. Siete. Volvemos aquí al traste seis. Siete. Estamos en tantra. Y ya me voy a ir despidiendo. Meditando. Y como puedes ver, dándole más viveza al ritmo. Esto ya casi parece un sitá. Te pido que si te gusta el vídeo y quieres el método zen para aprender a tocar, me lo dejes en los comentarios. Pero sobre todo, sobre todo, sé jodidamente feliz. Y ya me voy a ir despidiendo. De niñatas malcriatas, escalando al Everest. Se te pisa un vertedero. Puedes ver la Amazonía. De por...